Churrería El Paseo les atiende en el Paseo Ruiz de Mendoza... ...en donde cada mañana seguimos elaborando... ...los tradicionales churros y porras... ...crujientes, dorados y sabrosos... ...usted los podrá saborear en nuestra agradable terraza... ...con café o chocolate o en su propio domicilio... ...con el mismo sabor de siempre, Churrería El Paseo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Norte Radio Trujillo a esta hora. Son las doce y ocho minutos del mediodía de hoy martes treinta de julio. Hay que ver, hay que ver, que llevamos ya el mes boca abajo. ¡Ay, qué pena! Lo que llevamos boca abajo es el año. También, también, exactamente. Porque ahora ya empezamos en julio la segunda mitad del año, ...el segundo semestre, sí. Buenos días, Tony. Buenos días, Mané. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Bueno, estamos... ...está... ...ardiendo. Ardiendo. Quita, eso ni lo nombre. Estamos hablando del fuego. Sí, estábamos hablando... Estábamos hablando del fuego. Hay que ver... ...hay que ver lo que es el fuego. Y parece ser, parece ser... Pero es peor el agua, ¿no? Por una colilla. Eso dicen. Porque se inició... ...el fuego, desde luego, se inició en la cuneta de la carretera de Madroñera. Estamos hablando del fuego del pasado viernes. Sí, sí. Justito ahí. Que se formó un jaleo tremendo, una movilización de efectivos, porque había aire, es verdad, y el aire es el mejor aliado del fuego. Una vez que empieza, yo creo que ya lo he visto algunas veces más, cuando empieza un incendio, parece que el aire se levanta más. No sé por qué será. Por el calor. Será por el calor. Ah, que puede... El aire frío... Se levanta más el aire. Se levanta más que el aire caliente, y el aire frío va para abajo, y el aire caliente sube para arriba. Sube, sí. Y busca... Y además, oye, que es que date cuenta que, yo que lo he estado viendo, es que son aproximadamente 5 o 6 metros del trozo donde empezó, aquí en la carretera de Madroñera. Sí, no mucho, sí, sí. 5 o 6 metros, no son más quizás, no sé, que llegue a 10. Sí, pero mira, es lo suficiente. ¿Cómo se puede...? Lo que empezó a anchar, para un lado y para otro. Sí, hizo como un efecto embudo, nos han comentado que empezaba así una estrechez, y luego se iba abriendo, abriendo, abriendo. La suerte de todo eso es que, con todas las casas que hay por ahí... Bueno, yo he visto el fuego ahí en la carretera de Madroñera, y hay casas de campo que quedan exclusivamente la casa de campo y unos metros más. Sí, sí, sí. Y el fuego rodeado completamente. Madre mía. Yo estuve muy cerquita de varias casas de esas, y lo que tú dices, que se quedaron... Sí, sí. Es mentira, que no salieran ardiendo. Que no entraran fuego ahí, sí, sí, como un círculo, en un círculo. En cambio, en alguna, sí. Alguna explicación tiene que tener. No, porque tendrán cortafuegos, estuvo ahí la gente apagándolo para que no... Bueno, hubo... Yo pienso que puede haber cortafuegos, que puede ser que el aire que empuja al encontrarse a la casa, el aire tiene que dar la vuelta y toda esa parte queda protegida, ¿me entiendes? Pero, Mané, que hay... No, que va, que va. Te hablo concretamente de dos casas que estuvimos nosotros allí viéndolo, y dos casas ahí que tienen árboles alrededor, y no los tocó. No, no, sí. Se quedó como si fuera una isla. Igual, igual, con un círculo. Debió haber gente allí apagándolo alrededor. Posiblemente, esa es la solución que sacamos. Enfriándolo, echando agua, lo que fuera. Otra cosa puede ser que en esas fincas donde hay esas casas haya ganado ovejas. Sí, también. Y las ovejas se comen todo, y queda muy poquito para quemar. No, la mayoría de... Muy poquito para quemar. La mayoría de las fincas... Hay que dar gracias a que era pasto y pasto bajo. Sí, sí, sí. Si llega a haber arbolado por allí... Hay trozos que se han quemado de pájaros y zonas de estas que hay. De zonas cepas. Sí, de zonas cepas. Sí, sí, sí. Que es lamentable porque son zonas, creo, muy buenas. No está claro de si es zona cepa o si es zona de avistamiento de pájaros. Sí, pero... Por ejemplo, de la butarda en el caso de Belén, que es a lo que nos estamos refiriendo, a donde llegó también el juego. Hay mucho trozo por ahí que van muchísimas personas. Muchos pajareros a ver la butarda. Sí, que vienen de fuera mucha gente. Sí, es verdad. Vienen de fuera mucha gente por allí, por las viñas, por la calle, por donde yo tengo la casa. También, sí. Por allí pasan mucha gente, mucha gente. Te dan los buenos días, son muy amables. Te dan los buenos días, eso llevan unos preparos para ver a la gran distancia. Hay muchas tardes, Manés, que a la caída ya de la tarde, aquí en el paseo Ruides Mendoza, arriba, se ponen varias personas de estas, son extranjeros, desde luego. Bueno, pues son unos aparatos, son personas que tienen una especialidad en una especie de pájaros. Una serie de aparatos que se ponen para mirar a los conocidos por aquí, por nosotros, como Mícales. A los Mícales. Que hay una cantidad enorme ahora, ahí, toda esa zona. A los de Mícalos. Y se ponen ahí, en el paseo, para verlos. Y están más que pendientes para donde vuelan, van apuntando, van cogiendo sus notas. Son cosas curiosas de verlo a esas personas. El último curso que di yo en Monfragüe, me mandaron en una ocasión, me mandaron a llevar una cantidad grande de esto, de letreros, de fotografías, de marcos grandes, ¿a dónde fue? Ahí, pasando, pasando aquí, ya no me acuerdo. Bueno, un sitio, iban a hacer una exposición de los Cernícalos, porque allí había... Correjón, Villarreal de San Carlos. No, 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 pero es que desde allí... Ah, que ibas a otro... Desde allí lo llevaba yo, lo llevé a Almendralejo. Pues no fuiste lejos ni nada, ¿sabes? A Almendralejo, allí me mandaron. De punta a punta. A llevarlo, porque, claro, los estudios los tenían hechos en Monfragüe y querían que la exposición que se iba a hacer en Almendralejo, que se pusiera allí y demás. Claro, sí, para que la gente la viera. Y yo creo que nos vinimos y allí se quedó todo, porque allí hay una asociación que protege al Cernícalo Primilla, el Cernícalo Primilla. Bueno, la asociación y la Junta, porque esta es una especie protegida. Sí, 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 protegida. El Cernícalo Primilla, que debe ser el Mical Real. El Mical, el Mical. El Mical Real. No, pero que tú aquí ves el Mical normal, ¿eh? Que veíamos nosotros que le llamábamos... El Mical normal, no sé. Le llamábamos siempre Mical. Los que están por la Plaza de Toros, por ejemplo, tiene su hábitat aquí en Trujillo. Sí, bueno, yo he visto mucho de chico, he visto muchísimo, muchísimo, y donde más había era en el castillo, en los palacios estos antiguos, donde había un hueco de haber trabajado albañiles o algo así, o donde había una tega. Sí, donde había habido un agujero de un andamio, cosas de esas. Pues allí hacían su nida. Era impepinable. Por eso ahora ponen esos cántaros y demás, y cosas de barro, cacharros de barro en los tejados para que aniden. En la Plaza de Toros tienen todo eso. Sí. Cuéntanos, a ver. Por aquí, por los hermanos, tiene que haber, por la iglesia de los hermanos, tiene que haber... Sí, también. Debe de haber mucho. Alguna familia de ellos. Son tejados muy viejos ya. Porque hay muchísimos por ahí. Son tejados muy viejos y el cernícalo y, bueno, y todos los pájaros. Lo que necesitan es que en la parte de arriba esté protegida. Abajo ponen ellos el nido, lo que sea, y habiendo una teja que está un poco levantada allí debajo, hace su nido estupendamente. Sí, en la Plaza de Toros lo que estás diciendo tú son cántaros que tienen puestos. Sí, sí, sí. Y son para ellos, lo han puesto exclusivamente para ellos. Exacto. Pues sí. Porque parece ser que había por allí una familia de ellos y aprovecharon uno de los arreglos del tejado de la Plaza de Toros para poner todo eso cántaro. Parece ser que sí, que han anidado en varios de ellos. Estupendo. Bueno, tú nos ibas a contar algo, ¿no, Mané? No, yo lo que te iba a contar es lo que me pasa a mí, lo que me pasaba. Era yo muy chico, estaba empezando a trabajar y todos los aprendices de casa, pues decimos un día, bueno, vamos a ir a coger huevos de mica. Es que antes se cogían los huevos y se cogían los... ¿Quién no tenía un mica? ¿Qué muchacho no tenía un mica cuando era chico? Sí, te iba a la carnicería, a por... ¿A por carne? A por carne. El cachillo, todo lo que sobraba. En Madrid lo llamábamos cordilla. ¿Cordilla? ¿Al cernícalo? No, a lo que se lo daba a los mica. Ah. La cordilla, la... Las obras, vamos, lo que fuera. Bueno, íbamos a las casquerías. Eso es. Íbamos a las casquerías y allí era donde te vendían esas cosas porque... Y las ristras de langostos que matabas, Mané, para tus mícales. En plena siesta matando langostos. Madre mía. Ahí en el Capuraguán. Que no os oigan los de medio ambiente, ¿eh? No, no, eso era antes, antes. Pues verdad. Los de medio ambiente antes. Y el babón que los hacían matando los langostos. Sí, que sí, que ellos fumigaban para... Los de medio ambiente antes te pagaban para... Antes sí. Por la choba. Antes, y por no sé qué huevo, tú lo llevabas y te daban. Los de hurraca. Los de hurraca. 25 céntimos. Que por cierto, eso es curioso que se dice en los pueblos hurraca y resulta que no tiene H ni tiene J, es hurraca. Hurraca. No sé por qué se dice así. La hurraca, pero eso te pagaban... Te llegabas aquí a la hermandad, donde estaba la... Había quien traía 50 y 60 y 100. Donde estaba la antigua inspección de policía. No ves tú que... Ahí estaba antes la hermandad de labradores y ahí tú entregabas los chobos, los chobos, los huevos y te pagaban. Te pagaban y listo. Si eran chobos... Y si eran chobos... Te los cortaban el cuello y te los daban. Ah, no digas eso. Ah, te lo digo, te lo digo porque así era. Y el huevo te le hacían un agujerino por un lado y por otro, la soplaban, porque había muchos que coleccionaban los huevos. Sí, y te lo daban vacío. Y te le daban vacío. Eso era así. Y algunos que se los cucaban. Sí, bastante, bastante. A aquellos que se cucó uno. A algunos se comería algún paja. A algunos... Dios mío. Se jugó uno para adentro. Madre mía. Y cuando iba para adentro se nos pío y despíate tarde. Pues que aproveche, pío. Ay, Dios mío. Anda, ya. Por eso te digo que no sé de... De unos años para acá, todo el ambiente este, del cuidado de los animales. Oye, lo que es la picaresca. Estaba yo trabajando en Logrosan. Estábamos haciendo la caja de ahorro. Sí. Y nos gustaba, después de... A mediodía, después de trabajar, íbamos a cualquiera de aquellos bares que había por allí. Y nos ponían unos pajaritos fritos. Fritos, qué ricos. Qué ricos. O estaban ricos. Está feo decirlo, pero qué ricos. No, no, estaba feo decirlo. Porque no eran pajaritos. ¿Pues qué eran? Iban los huevos, iban vendiendo pollinos. Ah. Compraban los pollinos y esos eran los pajaritos que nos ponían. Pero, ¿cómo quieres? Eso es así. Oh. Eso es así. Nos enteramos. Ya, no dudas del tiempo. Pues le salía caro el aperitivo, vamos. Había un señor aquí en Trujillo que iba con una... Sí, Trujillo, sí. Sí, eso. Oh, el pobrecito. Que iba con una cesta vendiendo estos cacahuetes, almendras, varias cosas. Entre ellos también iba vendiendo pájaros. Los pájaros vivos. No, no, no. Pájaros fritos. Ah, pájaros fritos. Lo iba vendiendo. Ay. Le llamaban el tío Bubillo. Bubillo, a Bubillo sí le llamaban. Aquí en Trujillo. Era una cesta grande. A Bubillo la conocí. La llevaba y iba vendiendo por las tabernas. Pues yo recuerdo de un bar en Madroñera que era muy típico, lo de los pajaritos fritos. Pero como no estaba, eso no estaba bien visto, pues ponía en la pizarra, tenemos ranas voladoras. No, no, pues aquí eran pájaros porque entonces no, por lo que yo digo, que entonces no era el, todo esto que hay ahora del medio ambiente no era como, ni mucho menos. Que va, antes te dejaban, se comían los lagartos, se vendían, de hecho. Mira, antes había. ¿Quién no ha visto en un pincho llevar en un alambre? Antes había montones de lagartos. Lagartos, sí. Montones de ranas. Sí, sí, sí. Y ahora, en cambio, tú te vas al campo, los que entienden de... Te las llevaban en una caña así metida, las docenas. En un junco. En un junco, eso. Se ponían en las puertas de las pescaderías a venderlas. Sí, sí, sí. Y ahora tú vas y te ves negro para coger una, pues no, los primeros que no puedes cogerlos. No, es que eso está ya súper prohibido. Pero coger tú una docena de ranas ahora, aunque te dejaran, es que no las hay. No las hay. Es que no las hay. Y los lagartos pasa lo mismo. Las cigüeñas. Aquí había zonas de lagartos enormes. Traían ristades de lagartos. Sí, sí, sí. Los ricos que estaban, ¿eh? Te voy a decir. No, yo los ranas muchas he comido, pero los lagartos no. Bueno, pues te puedo decir que el lagarto está más rico que la rana. Puede ser, sí. Y es una carne por el estilo. Que digo que eso, pues, era una cosa que solventaba papeletas en las casas humildes. Es que antes había raneros profesionales. Lo mismo que la caza furtiva, entonces había mucho cazador que iba a ver si hoy cogía una liebre, un conejo, una perdiz o lo que fuera y lo llevaba a casa. Estaba en la pared de un coto a ver si algún conejo, una liebre, si ya salía a padalda. Y no pasaba nada. Sí, pasaban muchas cosas, pero era entre el guarda y esto, personas que no tenían autoridad para poder decir, bueno, más que... Te denunciaban alguna cosa y si el guardia civil conocía al pobre desgraciado que sabían ellos que iba a buscar un conejo para comerse o para venderle, para tener un duro. Sí. Pocas veces, ¿me entiendes? Ahora, cuando veían que eran profesionales... Hombre, es que la cosa cambia. Es que si no, esto hubiera sido un desmadre. Un profesional cogía y decía, bueno, en vez de irme yo a cualquier cerca a ver si mato un conejo de aguardo o como fuera, iba a un... ¿A un coto? A un coto que los había muy buenos en el berrocal, pero muy buenos, muy buenos. Es que en el berrocal había muchísimos conejos. Sí, pero en el berrocal había cotos que no vea, que ganaban más dinero que llenándolo de ganado. Y cogían y se metían los tíos con cara ahí y le decían, aguarda, lárgate, yo te pego dos tiros. Dios mío. Y se tenía que largar el tío. Bueno, pero eso... Y cosas por el tiro. Eso ya no pasa así. Los cotos antiguamente yo creo... Afortunadamente. Sí, sí, sí. Por lo que yo... O había cosas. Por lo que yo he visto, los cotos antes eran fuera de lo que se dice el berrocal, berrocal de los tíos. No, 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 no. Sí, pero antes el manete iba, el que era cazao se iba de... Te puedo indicar... ¿Cómo se llamaban cuando se iban de... De furtiveo. No, con la escopeta de noche. A la guardo. A la guardo. Se iban a la guardo y era dentro del berrocal. Pero la guardo lo he hecho yo muchísimas veces. Porque sabían dónde estaban las conejeras y estaban más que pendientes de... Es que tú a eso no lo has hecho nunca. No, porque yo no he sido cazado. Pues sí, mira. Es caos, sí. Iba. El conejo tiene un tiempo, un momento, unas horas para salir al caer la tarde antes de la noche. Suelen salir y van viendo lo que hay. Pues no se ve a nadie. Y se están toda la noche. Los conejos se van. Los de aquí, de las cercas del castaño y de todas estas cosas. Los había que iban a la nuera a beber. Y volvían ya de madrugar comidos y bebidos. Y entonces los estaban todos esperando. Y según que iban entrando, pum, 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 dos. ¿Me entiendes? Eso de la guardo es un poco de aquella manera, ¿eh? El aguardo es la traición. Claro, a traición. No me atrevía a decir que... El aguardo, todo lo que se llame aguardo, lo dice la palabra, a la espera de que... Tú sabes que va a pasar por ahí. A ti te quiere alguien pegar un tiro o robar o algo así. No desidea. Y te esperan en una esquina. Igual que la perdí, la... Claro, claro. Pérdigón. Algo más canallesco que la perdí. Sí. Yo eso no lo he hecho nunca. Con los pájaros. Con los pájaros. Con reclamos. Con reclamos. Con reclamos. Por supuesto. Hombre, aprovecharse de que un macho está necesitado de una hembra. Le ponen una hembra y va loco. Claro. Le pega un tiro y se acabó. Y se acabó. Y la hembra sigue llamando a ver si viene otro. Claro. Que ese no... Le está viendo, pero no... Ese ya no... A ver si viene otro. Y a la inversa, pues es lo mismo. Cuando metes un macho... Y empiezan a entrar las hembras, claro. No, no. Metes un macho... Que no sé cómo va eso. Y empieza a decir, aquí tú y yo. Sí. El que quiera que venga y tal. Y vienen los otros a buscarle las cositas y tal, otros. Sí, sí, sí. Y según se los matan, más se crece, ¿me entiendes? Más se crece y se matan todos los que quieren. De todas formas, antes había mucho más caza. Hombre. Que hay hoy bastante. Porque había menos cazadores. Primero había menos cazadores. Y luego después... Y había... Que si dice que con los tipos de cultivo, que con... Bueno, pues no sé. Yo para mí... También existe otra cosa. Lo que hemos dicho al principio es también... La misomatosis, eso mató muchísimo. Fumigas, muchísimo el campo. Exactamente. Los pesticidas, todas esas cosas. Porque las pruebas tienen de que el angosto ahora te ves negro para ver un angosto. Pero la misomatosis es en los conejos. En los conejos, eso mató. Amor, mató y está matando. Sí, sí, sí. Bueno, pero que eso fue una enfermedad que vino... Fue un señor que vino de Francia y se trajo unos productos para eliminar conejos porque tenía una finca que se le comían los conejos. Y echó lo que fuera, hizo lo que fuera. Y entró la enfermedad ahí y... Y oías de la enfermedad por, ¿qué te digo yo? Por los Pirineos, por como apacar. Y veías que iba viniendo, que iba viniendo, hasta que la tuvimos aquí. Sí. Nos inundó a todos. No, inundó toda España y todo. Toda España. La prueba tiene que, ahora mismo, a principio de temporada, siempre suele haber bastantes conejos. Pero cuando llegan, van siendo mayores, se conoce que llega el momento que los entra la enfermedad y vas por el campo y los ves allí y ni te ven. Yo creo que ya no... Porque se quedan ciegos. No los ven ni con la enfermedad los ellas. Según los cazadores. Yo hace mucho tiempo que no... No usé la escopeta. A mí me gustaba... No, no, ya. Eso lo dejé. Yo no sé cómo está eso, pero la sociedad de cazadores había hecho unos vivideros, se llaman, ¿no? Sí. En el berrocal para que los conejos... A las vacuades se crían. Criaran allí, claro. Y trae incluso... Bueno, pero en el berrocal no se necesita que hagan nada. El conejo siempre se va a un sitio donde él esté a gusto y haya un terreno propio para él, ¿entiendes? Ah, pero si allí les aseguran comida... Donde sí, pero no aseguran comida. No, solo la estancia. Mira, es... Solo alojamiento a pensión completa, ¿no? El alojamiento es una cosa así parecido a esto, ¿entiendes? Es que Mané nos está señalando su gorra. Parecido a esto. Y aquí tiene muchas entradas. Sí, sí, sí. Y tiene dentro un pasillo y eso. Y es lo suficiente pequeño para que entre el conejo... Y nada más, ninguna limaña ni nada de eso. No puede entrar una zorra o un perro. Claro, claro, claro. Porque luego tienen los hurones. También, que los hurones sí, ¿eh? Eso entran en todos los lados. Pero está prohibido cazar con hurón, ¿eh? Pero están... Sí, sí. O estaban. Pero yo no sé si viviste hace dos o tres días... Y además huele muy mal, ¿no? Hubo un concurso... Eso si no le lavan, huele mal. Pero que, oye, los tenían las mujeres... Los tenían de esto, de mascotas. Los hurones. Anda, pero hubo un concurso... Hubo un concurso... Mira, lo llevaban aquí... Eso, que además los daban besos y de todo. Anda, pero hará 15 días, si acaso. ¿En dónde? En la televisión se ha visto. Anda. Era un concurso de hurones. Había quien llevaba dos, otros tres, otros uno. ¿Me entiendes? Y además los acariciaba. Porque estos con los que cogen los ojos... Porque pues que eso es como un bicho como... Eso va acariciado, no te pega un muero. Eso te iba yo a decir. Eso es un animal como otro cualquiera. Porque tú ves ahora mismo que hay un... Bastante aquí en Trujillo de esos perrinos pequeñinos. Sí. No sé cómo se llama. Que cuando llega el invierno los ponen hasta chalecos. Sí, claro. Los llevan a la peluquería. Sí. Los cortan... Pero eso es un animal doméstico. El perro... Los cortan las uñas. Solo ese perrito no sobreviviría solo. Es otro... Sin una familia. Pero estos son animales salvajes. Son animales del campo. Bueno, sí. Eso es un mascotaje. Y la cabra tira el monte. O sea que como tú dices, en un descuido te pega un muerdo y te arreglas. Había una chalca aquí en Trujillo que se han sacado tencas allí a... Vamos, todas las que querían. Sí. Todos los pescadores que íbamos allí. Veníamos siempre cargados con los vivideros llenos de tencas. Que era el águila en la carretera de Torrecilla. Bueno, pues eso ha llegado un momento de que íbamos a pescar y nadie te cogía nada. Y esto, ¿cómo es posible? De un año para vos, de una temporada para otra. Esto se ha quedado limpio. Que no pica. Y un día, estando pescando, vimos salir a dos. Que eran nutrias. Ah, dos nutrias. Ah, sí, claro. Por esa zona hay. Bueno, pues habían quedado las chalcas limpias. Fíjate. Lo mismo el pantano grande que el pantano chico. Sí, sí, sí. Habían quedado limpio. Pero luego, qué bonitas son las nutrias. Muy bonitas, pero muy dañinas. Muy simpáticas, pero son muy dañinas, sí. Corrían el río, todo el río hacia abajo, y quedaban limpias las chalcas y el río. Sí, sí, sí. Pero muy poquito, así, ahí, en cuanto acababan el corte, se iban para otro lado. Para otro lado, claro. Fíjate. Y desde entonces, el águila, pues, yo no sé ahora si habrán echado material allí. Sí, pero no sé si sigue utilizando la sociedad de pescadores, la utilizaba el águila desde luego. Sí, la utilizaba muchísimo, porque era uno de los pantanos más importantes aquí de la zona. Sí. Igual que San Lázaro, fíjate, San Lázaro, que era, que le veíamos, yo recuerdo antiguamente, los barcos y todo. Los águilas que habían cortado el río. Las mesas, aquellas mesas. Las mesas, los... El río, el águila es que habían cortado el río y... Claro. Había una represa. Y se había embalsado aquello, sí. Eso tenía una salida para no llegar arriba al... Y sí, el río estaba corriendo siempre. Al rebosadero. Había un aliviadero que se llamaba, y por allí salía y llegaba al otro más chico que había más abajo. Bueno, pues ese, yo te digo que era un sitio estupendo, que cogía tencas a todas las que querías. Pero llegó un momento que, oye, esto que pasa aquí, y un día se vieron... Hasta que descubriste lo que pasaba. Se vieron la parejita de animalitos estos, que tan bonitos, dicen, que eran... Pues fíjate lo que había leado. Vaya. Había quedado el pantano limpio. Las pieles valían mucho dinero. Claro, sí. Limpio lo habían quedado. Pero el caso es que aquí en la charca de San Lázaro no ha habido ningún bicho de eso. Y tampoco hay. Y tampoco hay ya tencas. O sea que nunca... Hay en algún... Parece que hay en algún... En algunos días de la temporada que alguien coge siete, ocho tenquitas. Como parece ser que el otro día en... No sé. Yo he visto... En la Magdalena, en la Juacha Chica. Es que me ha gustado la pesca. Cogieron bastantes tenquitas. Me ha gustado la pesca. Me ha gustado la pesca, pero en grandes situaciones. Tú ya del siluro para arriba, ¿no? No, no. Y me atajo al monte o así, ¿me entiendes? Pero yo es que... Y mira que tuve un barco. Me hice un barco. Ah, sí. Un cuadrado. Una barquita. No, no. Un barco. Un barco como el de chanquete. ¡Oh, qué coña! Como lo que ese cuadrado tenía. Uno veinticinco por uno veinticinco tenía. Los que se metían aquí en esa. Una mesa de esa. Una balsa. No, no. Los que se metían aquí en San Lázaro. Sí, sí. Sí, sí. Una mesa era una cosa y el barco era otra. Cuando me fui a la mili, lo dejé allí. Todos los preparos. Y cuando vine, ya no había nada. ¿A quién se le ocurre? La mesa estaba quieta en la orilla de la chanca. Era una pata con una miguita arriba. Ah, eso no se movía. Y estaba pescado arriba, pescando. Pero el barco, ¿no? El barco se iba. Iba y venía, claro. Este cazurro era pariente tuyo. Sí. Verás que ya vamos a empezar a contar cosas. Lo que era aquel cantar que decía. Bueno. ¿Cómo era? ¿Era pariente o no era mariente? Sí, pariente. ¿Y qué tendrá que ver si es pariente o no para lo que vas a contar? Ahora le cuento. Entonces, por aquellos días, íbamos por las mañanas temprano, temprano casi que de noche, nos íbamos los seis o siete amigos que éramos. Y unos tenían barcos, otros no, pero nosotros lo que íbamos era al aguardiente y cosas de esas, el vino y todo. Y claro, pues, estábamos pendientes de uno, de otro, de esto, de lo otro. Y vimos que llegó, que llegó este, ¿qué te he dicho? Antonio. Su pariente. Antonio, el hijo, el... Antonio. Bueno, Antonio... Cazurro. Cazurro. Y el hombre, pues, cogió y se metió en su barquito y se fue al sitio donde... A su sitio donde él pescara siempre. Bueno, y nosotros allí nos estuvimos comiendo una sopa de tomate. Bueno, es que nos gustaban horrores esas historias. Bueno, pues, ya, cuando ya había venido el día, ya era bien de día, y le vemos que llegaba. Uy, pero ¿y este? Pues si este le hemos visto hace un rato. Yo, ¿qué te ha pasado? Y se calla, hombre, calla. Era, debía de ser muy propenso a dormirse. El asunto es que él se había metido de noche, y de noche era muy difícil pescar, porque no se veía... Solo notas el tirón, claro. Claro, pero no se notaba nada. Entonces, él se ponía así, mirando a la... La luna. La luna te da así la... O sea, se ponía desde el borde, con la cabeza en el borde. Con la cabeza en el borde, así mirando. Y entonces, cuando veía, subía a la veleta. Claro. Y él se había puesto así, se había dormido, y catapum. Al agua. Pero el tío fue bonito, no anduvo diciendo nada. Corrió, salió nadándose, atravesó la charca, se fue a casa, se cambió de ropa, y volvió otra vez. Y volvió a su barco. Y volvió a su barco. Ay, qué bueno. Yo he visto a varios caerse, mané. Muchísimo. Yo recuerdo una vez que estábamos un sábado, Luisito, el del Ocaso del Pobre, Adi también, el Pobre, y, en fin, también estábamos unos cuantos, pero digo estos dos porque fueron los protagonistas de lo que cuento. Luisito, pues, se cayó al agua, se quedó dormido, y pum, al agua estábamos en el muro. Ay, madre. Y Adi se tiró a por él. A ver, claro. Y le sacamos. Pero al día siguiente, esto era un sábado, al día siguiente se cayó Adi. Se quedó dormido, Adi. Pero, qué barbaridad. Era muy corriente porque era muy temprano levantarse para ir de pesca. Sí, luego vas y te sientas. Para ir de pesca, es para coger el sitio. Estaba allí sentado. Claro, te quedas sopa. Y te caías, pero rápido. Pues, mira, en una ocasión. Ahora que has hablado de Cazurro, tú sabes que había un cantaque, se decía el señor Antonio Cazurro, bastonero del liceo. Del liceo. Con ese bigote que tiene la jupa, resulta un poquito feo. Ese era mi abuelo, Antonio Cazurro. Ese era tu abuelo. Antonio, ¿qué nombre? El Cazurro no era nombre. Era apodo. Cazurro era apodo. Apodo. Sí. Y luego estaba mi tío Antonio, hijo de mi abuelo. Ese es el que yo te digo que se cayó. Mi abuelo estuvo muchos años aquí en... De carpintero. Por bajo del ayuntamiento. De carpintero. De Serpinta. Sí. Ah, sí. Ahí estuvo que estaba la carpintería del ayuntamiento. Mi abuelo era el carpintero del ayuntamiento. Y la mayoría de su trabajo, de lo que hacía ahí, además de arreglar lo que más o menos se rompía en el ayuntamiento, lo que más hacía eran cajas de muertos. Vaya. Para la beneficencia. Ah, sí. Sí, sí. Que las regalaban. Si eras pobre te daban la caja. Con caja, con tablas... Pero unas cajas... Tablas de... Chuchurrías, ¿no? Tablas de tejado. Claro. Que se llamaba. Lazaban un poco de nogalina. Se moría una persona... Total, ¿para qué más? No más. No, si nadie ha protestado por eso. Se moría una persona. Y iba al cura, pero también iba un carpintero y le medía lo largo y lo ancho. Por favor. Date cuenta que antes no... Y una tarde le llevaba a la caja hecha. Claro. Date cuenta que antes no estaba esto... Ahí, ahí, ahí. No estaba... De tablas de esas le daban un poco de... De nogalina, dicho tú. De nogalina, de nogalina. Sí, sí, lo que fuera. Tomaba un poquito de color y ala. Y ya está. Ay, por Dios. Y te asomabas así por las gritas de la caja. Y veías al muerto. Sí. Ay, 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 ay. Hoy el muerto te veía a ti. Vaya conversaciones. Date cuenta que aquí en Trujillo antes no estaba... Blazo... Las funerarias. Funerarias que hay. Aquí no existía. No, no, claro. Ni aquí ni en ningún sitio. El primero que empezó... Solo en las capitales. Y de aquella manera. Iba todo el mundo... El primero que empezó a vender ese material fue Luis Andrada. Ah, ah. Mi padre. Iba el... En la novedad. ¿Cómo se llamaba el hombre aquel alto fuerte? El señor Paco Mancilla. Ese era el pederil. Ese tiene varias historias. Se echaba a uno y ya sabía lo que pedía. Tiene varias historias. Ay, por favor. Y tanto. Ala, se acabó. Dios mío. Ese hubo una ocasión. Yo no sé si lo he contado ya una vez. Ese hubo una ocasión... Porque antes, cuando llegaban los santos inocentes, pues la verdad es que era un día de... De muchas inocentadas, de muchas bromas. De muchas bromas. Muchísimas. Entre los chicos y los grandes, ¿no? Muchísimas bromas. Y... Pero había que dar... Le... Le mandaron recaudo de que fuera... Claro, las había muy pesadas, sí. Sí. Esta, por ejemplo, que yo te digo. Bueno, verás. Le mandaron recaudo de que fuera en casa de... De quien fuera. A uno o a casa de otro. Se puede decir el nombre y todo. Si no hace falta. En casa de Felipe el Chico, que vivía enfrente de Don Issa Dueña, que fuera a medirle. Que se había muerto y que fuera a medir para la caja. Y... Llamó a la puerta y el que salió a abrirle era el muerto. Esa fue una inocentad que le dieron al señor Paco Manchilla. Pobrecillo. Desde luego. Esa había muchísimas. Bueno, pues te voy a contar otro episodio de... ¿Fuerás? Otro... No, no, no. De inocentad ni de... De la charca de San Lázaro. Es que son muchísimos. ¿Cuánto da de sí la charca de San Lázaro, eh? Muchísimos. Uy, madre. Y para muchas cosas. Estaba en una mesa... Lo calito que había antes. La mesa era un sitio fijo donde estabas tú. Eso era tuyo para que tú pescaras. Sí, sí, sí. Y en aquella mesa pescaba... Siempre estaba un poquito dentro del agua. Sí, claro, claro. Pescaba carpitos. El único que queda. De la familia esa. Y... Llegaba y llegaba. Oye, ¿me puedes entrar a la mesa? Entraba el barco. Que es un barco... Llevaba en el barco. Se metaba a la mesa. Y ya sabía que luego... A la hora que fuera. Che, pero vamos. Pues, a la venga. Bueno, pues... O sea, que había... ¿Había barquero en San Lázaro? No, no, no. Había personas que... Personas que tenían... Que tenían ese favor y ya... Porque tenían barcos de esos. Pues, a lo que te voy, llegó un día y uno le entró para adentro y él puso allí su... Sus... Sus siete o ocho cañas. Sus cosas, ¿no? Sus aparejos de pesca. Luego vino otra orden, pero puso seis o siete cañas, puso allí... Que todos eran cañas, de verdad. Se acordó... Cañas de caña. Sacó... Sacó la cartera y se puso a ver unos papeles, vino un aire y los papeles al agua. Y se volaron. Pues no lo anduvo pensando, ¡za! Detrás de... Detrás de los papeles fue... Lo fue cogiendo, se subió a la mesa otra vez y ahora secando los papeles y preparando, pero cogió y se desnudó porque sabía... Sabía... Mojado todo, claro, claro. Y mira que por dónde iban por la carretera de San Lázaro, que llamamos, iban dos o tres mujeres para... venían de la plaza Toro para acá y el otro estaba allí al lado de la carretera, un pocos metros para adentro. Sí, 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 como está la charca... Y allí viendo sus papeles y como estaba sordo, pues la gente daba voces... Porque estaba desnudo, estaban pelotas. De pronto mira ahí y ve que le hacen... Miró y vio a las mujeres, las mujeres... Otra vez al agua. Y estuvo allí metido hasta que... Hasta que se pasaron. Ay, sí, sí. Claro que sí. Bueno, vamos a nuestros días, al siglo XXI ya, ¿no? A nuestros días, a nuestros años. Sí, el siglo XXI que tenemos esta... A ver, ¿qué me contáis de esta semana? Tenemos esta semana, tenemos las fiestas de la piedad. De la piedad, sí, claro. Sí, sí. Están ya... Están ya en la novena. Sí. Pronto va a empezar también la de la vida. Pepito y su amigo también están jugando ya. Para los niños, todas las noches. Para los niños. Que se pone aquello de animado que da gusto. Así que invitamos a todo el mundo que baje a la piedad. Siempre ha sido... Si continúa, son fiestas de barrio que la verdad es que deberían... Son muy entrañables. No deberían, deberían, sí. Es que desde que tengo uso de razón, conozco esa fiesta. Que hace ya muchos años. Mucho. Se pararon un tiempo, ¿no? Porque ahora van a cumplir 25 años. Hubo unos años que... Al año que viene hacen 25 años desde que las volvieron a revitalizar. Siempre bailábamos en la carretera. Claro, claro. Por lo que se paró. En los principios, te podías bailar donde te dé la gana que no venía ningún coche. No había coche, claro. Pero, amigo, luego ya no podía hacer y se quitó de allí. Sí, sí, sí. Y estuvo un año o dos sin haber... Sin haber fiestas. Fiestas. Y luego ya, primeramente, que se hizo la ermita esa. Sí. ¿Eh? Luego ya, en esa calle que atraviesa... Ahí. Allí se organizó como punto de retino. Una ermita que es muy pequeñita, lo que es una cochera, una cochera y no demasiado grande. Ahora es más grande que antes. ¿Antes dónde estaba la ermita de la piedad? La ermita de la piedad estaba, ves tú dónde está el bar... El anticuario. El anticuario, me parece que es, me parece, no estoy muy seguro. Justito, justito. La casa de por bajo. Justito por bajo había un cachito. Sí, sí, sí. Una habitación. Sí, siempre ha sido algo así. Una habitación, sí. Una cosa pequeñita. Luego estuvo mucho tiempo en casa de mi prima Isabel. Urién. Exactamente. Que ya era la camarera de la Virgen. Exactamente. Estuvo bastantes años allí. Sí, sí. Hasta que... Bueno, pues hasta que tuvo un sitio donde estar siempre. Enrique, me parece que se llamaba Enrique el Feo. Para descanse, dio un trozo de terreno. Creo que fue Paco Reyes, ¿no? No. Fue. Ah, él lo hizo. Ese sería el que... Ah, y Enrique lo cedió. Enrique cedió... Vale, vale, vale. En aquel tiempo los feos compraron la casa esa. Compraron, que allí había una herrería. Una herrería que era del padre de los izquierdos. De Conchi. Sí, sí. No me acuerdo. Sí, sí, sí. El padre era de... Sí, de Conchi. No me acuerdo cómo se llamaba. El tío Benigno. El tío Benigno izquierdo. Vaya las cosas que contamos. Y allí se hizo... Hombre, yo le he tratado muchísimo a ese hombre. Mucho, mucho. Y... Y... Corra grandísima allí. Tenía una fragua. Y al morirse vendieron la casa y en un hueco de las traseras será donde hicieron... La ermita. La ermita. Sí. Bueno, pues allí está. Y allí está. Están... Estupendamente. Pues sí. Así que ya saben, todos los días la novena y luego después de la novena hay fiesta para los niños y a partir del viernes para todos. Yo desde la cama lo bailo muy bien. Sí, ¿no? Sí. Pues el sábado hay verbena. Ya lo sabes. Ya verás tú como... No me duermo. Y el domingo que termina la fiesta actúa Pilar Bollero. La cantante de Copla. Vete a verla un rato. Hombre. Vete a verla un rato. ¿Y tú, Toni? El otro día... En honor a vosotros. Al Club de los Pensionistas que hubo baile y todo. Pero fue en las huertas. Ah, no. Y aquí también. Por San Joaquín y Santa Ana. ¿Claro? Claro, claro. Sí. Cantaron la misa, el coro. Sí, sí, sí. Yo estuve allí con mi esposa. Y hubo comida y luego baile. Y fiesta todo el día, ¿no? Fiesta todo el día. El baile creo que estuvo muy animado. Mira, qué bien. Según cuentan las acetas, los programas estos de... Del corazón. Del corazón creo que estuvo muy animado. Sí, estuvo muy bien. Muchos pasos dobles. No sé, porque fíjate, sí. No hay, por no haber, no hay ni un bar. Pasos dobles, que iban dobles bailando. Claro. El paso doble que era uno y otro, dos pasos. En uno, dos. Estuvo muy animado, sí. Lo he visto. Bueno, pues está bien que se tenga un día de fiesta para cada colectivo y que la gente se lo pase bien, como ayer hicieron los de la hostelería, porque fue Santa Marta la patrona y ayer recuperaron una tradición perdida de hace ya años, que estuvo ahí haciéndose y cada vez iba perdiendo más fuerza y ahora quieren otra vez retomar. Esos señores, yo lo he conocido que no, ni sabían que era Santa Marta la patrona. Sí, sí, sí. En sus tiempos no sabían siquiera eso. Luego ya, pues mira, hubo años que, uy, lo cogieron con una fuerza loca. Eso duró tres años. Pero duró poco, sí. Duró tres años, ¿me entiendes? Y así, y llega uno con muchas ganas. Pues ayer volvieron a hacer procesión con Santa Marta y por la noche volvieron a tener una cena que fueron alrededor de 150 personas. Es una fiesta también muy difícil porque hazte cuenta que el que... Tony, no te alejes del micrófono, que entonces no te oímos. Al que vaya a esa fiesta tiene que cerrar su local o buscar a alguien para que esté abierto ese local. Yo recuerdo... Pero ayer era un día así, bueno, un lunes. Un lunes. Yo recuerdo de cuando empezaron a hacerlo, cuando estaba tan harto esa fiesta, que buscaban a personas para que lo sirvieran. Claro, sí. Las cenas y la bebida y todo eso. Nadie quería cerrarse. Yo he ido dos o tres años. Bueno, y de hecho, lo de ayer fue en la abadía, creo tener entendido que fue en la abadía, y así nadie tuvo que cerrar sus establecimientos. Simplemente se trasladaron allí, que es un día en el que habitualmente no abre. Está ahí, lo hicieron allí. Y ya está, claro. Tienes locas, tienen que buscar rotas. Igual que la de San Cristóbal. Igual. Tuviste la de San Cristóbal lo que era. Yo me acuerdo de San Cristóbal cuando... Era una fiesta estupenda. La fiesta que iba, todo el mundo que tenía un coche iba, ¿verdad? Pero que se acababa con él. Yo tenía la moto todos los años, bueno, y fiestas y ganas y de todo lo había y por haber. Pero entonces había un Manolo de la Rosa y varios así. Que se echaban para adelante en todas las cosas esas y organizaban. Ese comprometía... A los Murillos, a los Murillos, a los que tenían camiones. Ese comprometía a los motoristas. Ese comprometía a los motoristas. Iba a los motoristas, iba a los ejércitos, a los otros, todo el mundo. Pero cada uno se ponía a organizar. Porque luego comía a toda la gente. Claro. Y bebía. Lógicamente. Y era una persona que tenía mucho contacto con, como dice Mané, con la policía, con la Guardia Civil, en este caso. Y había que ayudar. Eran otros tiempos. Un día de fiesta, pues la gente lo esperaba con verdaderas ganas. Y ahora ya cualquiera se da un homenaje cualquier día. O sea, que ya... Tiene que ser a base de que haya gente que le guste y lo mueva. Sí, sí, sí. Porque si no, no hay ganas. Ya está claro. Oye, qué cosa más curiosa. Los mismos motoristas organizaban una verbena. Tenemos que ir acabando, ¿eh? Para que la gente fuera a bailar y a beber y... Sí, sí, sí. Una verbena. Ahí en la calle Pardo. ¿Los motoristas te refieres a la Guardia Civil de Tráfico? No, no, no. Sí, era de tráfico, pero era otra policía. Bueno, no lo de ahora. Eran Guardias Civiles, pero vamos, antes se los llamaban los motoristas. Sí, los motoristas, que vienen los motoristas y menudo miedo que te traban. Eran motoristas, pero eran de la policía, de... La cochera ahí en... De los grises, que se llamaba... Exacto. De la Policía Nacional. Ahí enfrente del... Vamos a hacer propaganda. De la casita, justitamente de frente hay una cochera, ahí es donde estaban. Sí. Y ahí en esa calle es donde se hacía la... Se llenaba de gente. Se hacía la verbena. Se había puestos para beber y para... Anda, mira. Lo que hablábamos la semana pasada, que verbenas había muchísimas... El principal organizador era un tal Pepe Luis, José Luis, que era un andaluz más alabo. No veas. Llegaba y te pedía mil pesetas y se las tenía que dar, si las tenía. Sí, es que mil pesetas entonces eran muchas pesetas. Digo mil pesetas de cien, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y José Luis, bueno, claro, luego incluso se lo podía echar cara si te paraba. Dice, para eso te he dado yo. Las mil pesetas. Sí, sí. Bueno, el otro día hablamos de lo del Trujillo. Venga, que nos quedan cinco minutos. Que era una noticia así un poquito avanzada. Tú nos diste la primicia. De que había un señor de Cáceres que se hacía cargo del club y el entrenador que estuvo el año pasado, el Rossi. Junto con otra gente de Trujillo. Dijimos aquí que ese mismo día, el lunes, hubo esa reunión donde se acordó eso. Sí. Porque este señor no era socio del Trujillo. Entonces, para ser presidente... Tienes que ser socio. Tenías que ser socio. Claro. Y entonces... Lo que no sé yo, si de un día, de un mes, o de un año. Simplemente serlo. Este señor se hizo socio el lunes y el martes es cuando... Entró en la directiva. Por la noche se hizo la nueva directiva. Nueva directiva que está este señor como presidente. El entrenador también está en la directiva. Luego está un hijo de Jaime Conde, que se llama también Jaime. Sí, sí. Están el tío y el sobrino de Miguel Periquino y el sobrino. Está el padre de este muchacho que está aquí, que estuvo de conducto con la alcaldesa. Loengo. Sí. Hay dos mujeres también. Ah, sí. Mira, me alegro. Me alegro mucho. Dos mujeres también. Y hay varias personas, en fin. Que al final, este señor va a ser el que sea el titular. Que tira para... El presidente. Pero va a tener mucha gente detrás. Claro. Pero va a haber gente que lo que no tenía Miguel el año pasado. Exacto. Pero muchas personas, sí, diez o doce. Sí, de hecho, ya está puesto en todos los sitios por ahí la capacitación de socios. De socios, sí. Porque... Van a ver si le dan una vuelta al club. Necesitan urgentemente dinero para hacer la ficha. Claro, claro. Y entonces, parece que han pedido al ayuntamiento que les anticipe un dinero de lo que les va a dar. Pero les anticipe, pero si todavía... En agosto, septiembre. Les tiene que pagar lo del año pasado, ¿no? Agosto, septiembre quedaron a Miguel en darle... Sí, ese dinero. La subvención. La subvención. No se sabe si se la darán o no. El caso es que... Hombre, como no se la van a dar. Sí, pero que no se sabe si serán agosto o septiembre. Ah, bueno, bueno. Pero si le dan... Lo que ellos necesitan es el dinero... Si le dan una subvención ahí, ese dinero tiene que ser para el otro que hubo, que fue el que la pidió y se... Bueno, ese dinero va a ser para pagar la deuda que tiene. Para pagar lo que le queda a la anterior directiva por pagar, como es natural, claro, para el ejercicio anterior. Que son bastante esperas. Bueno, rápido que nos vamos. Y entonces, pues, lo que quieren es a ver si, gastando socios, sacan para la ficha, para empezar la temporada. Eso es. Bueno. Parece que hoy o mañana va a ser la presentación de los jugadores en el campo de Trujillo. Sí. Esa es la última audita que me han dado hace un ratito antes de venir aquí. Bueno, pues, estupendo. Muy bien. Bueno, pues, significa que van a encontrar para adelante. A ver, sí, sí. Por lo menos que no deje de haber fútbol. Ya si va para adelante, ya van a jugar otra vez en la preferente. Y esperemos que tengan suerte y que la afición se reactive un poco. Que le vuelva a apetecer ir al campo a apoyar al equipo. Quieren también, que me entere ayer, que quieren también sacar al cumbreño otra vez. Ah, mira. Sí, hombre. A ver si ya es menos dinero, pero también... Sería a primera regional, ¿no? Sí. También es dinero. Quieren a ver si le sacan. Y el madroñera, que tampoco jugó este año. Es que también, viendo al cumbreño y a algún otro por aquí cerca, es una economía muy respetable porque... Me da cuenta que el Trujillo tiene que ir a... Muy lejos. a Moraleja fíjate que son unos cuantos kilómetros y son gastos Montehermoso que son unos kilómetros hay varios kilómetros bueno señores nada más que Doña Consuelo le han entrado a prisa a mi me mandan Mané va a dedicar una canción ah pues eso Mané dedica porque ya el día de Santana ha pasado y como no nos cogía ese día pues la que dedico todos los años a mi nuera hombre como peloteamos como peloteamos yo se la voy a dedicar también a mi nieta a tu nieta Ana claro que viene muy guapa aquí le doy las gracias al señor fotógrafo ahí está mi nieta Mané pues ahí estamos nos quedamos para mi nieta Ana con esa canción para las anas sobre todo especialmente las anas de Mané y de y de Tony muchas gracias chicos nos vemos la próxima semana ¿de acuerdo? gracias hasta luego si Dios quiere y dos rosas por dos besos dibujé yo en tus mejillas Anita que lindo nombre tu nombre cariño que bellos ojos los tuyos tan lento Anita cariños cariños hay en el mundo mi vida con